Todos ubicados, comienzan a prepararse, partieron. En la delantera, Ella me olvidó por afuera, a corta distancia por el centro, Tressel Trav, toma el primer lugar y va sacando ventajas de cuerpo y medio. En segundo, Ella me olvidó, el tercero es la buena victoria, cuarto, Trompo Ropalos, en el quinto, Pupé, el sexto puesto, Emanuel Albo. Séptimo lugar, Nonino, el octavo, en taquillada. En el noveno, Babushka, tirando la curva, Tressel Trav en la delantera, van a entrar a tierra derecha, el segundo, Ella me olvidó, el tercero es la buena victoria, cuarto, Emanuel Albo, quinto Trom, seco, regalón fundido, séptimo, Pupé, el octavo, Space Watch, van a enfrentar los últimos 200, Tressel Trav en la delantera, segundo, Ella me olvidó, Sabor a victoria, va pasando al segundo lugar, están a 100 metros del disco, Tressel Trav en la delantera, segundo, Sabor a victoria, la que sigue acortando distancia, Tressel Trav sigue en la delantera, con Pekueso, con Cabeza, igualó, Sabor a victoria, sacó ventajas y gana Sabor a victoria, segundo, Tressel Trav, el tercero lo define Emanuel Albo con regalón fundido, en el quinto, Space Watch, en el sexto lugar, Ella me olvidó, más atrás, Pupé, Babushka, en taquillada, y Nonino en los últimos lugares. ¡Gracias!